Y bien, pues, en la última edición de la revista Poder hay una nota de investigación de Ricardo Ucea que es realmente espectacular desde el punto de vista de las revelaciones que trae. Se refiere al caso de la venta de los terrenos del Jockey Club al Jockey Plaza, al centro comercial, cosa que ocurrió hace 10 años. Habla el falsificador, se titula esta nota. Carlos Moyano asegura haber adulterado las firmas de los poderes que permitieron la venta por el Jockey Club de uno de los terrenos comerciales más ricos de Lima. Efectivamente, en esa época, pues, el Jockey Club estaba en una situación económica muy, muy ajustada, debía 32 millones de dólares, dice la nota, y tenía un déficit de caja de más de 4 millones de dólares. Y, bueno, hubo una asamblea que duró como 14 horas para decidir qué hacer, y una de las opciones era la venta. La mayor parte, el 90% de los socios que estaban ahí no querían la venta. Sin embargo, al final resultó ganadora la opción de vender al Jockey Plaza estos terrenos. Eran terrenos que se estaban, mientras tanto, alquilando, y pagaban 4 millones de dólares por año. Y ganó la opción de vender simplemente porque los que tenían poderes, de los que no habían ido, ganaron con esos poderes. Pero resulta que esos poderes, por lo menos 300 de ellos, eran falsificados. Eso es lo que ha revelado el falsificador 10 años después. Una cosa realmente insólita, ya su delito habría prescrito, por eso es que lo ha revelado, entre otras razones. Bueno, hemos invitado a Eduardo Villarán, quien ha sido presidente del Jockey Club, y fue presidente justo antes de que se produjera esta venta, y se opuso radicalmente a esta venta durante la asamblea. Eduardo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, usted fue presidente del Jockey Club varias veces antes de eso. No sé si usted, me imagino que usted también elaboró el contrato de... Porque mientras tanto, el Jockey había alquilado estos terrenos al Jockey Plaza, ¿no es cierto? Y creo que pagaban 4 millones. No, vayamos por partes y cucharadas. Yo creo, señor Altaos, que debíamos comenzar diciendo que Eduardo Villarán comenzó su primera presidencia en el Jockey Club de Perú en el año 1985. Fue reelecto, o fui reelecto, fui reelecto el año 1987, o sea, dos periodos consecutivos. Luego me retiré, salí unos años del Jockey Club y en el 95 volví. Y al volver en el 95, en el mes de marzo, una compañía chilena se acercó al Jockey Club del Perú para ofrecer una especie de concesión. Principalmente una concesión. Ellos querían tomar unas tierras muy valiosas que estaban frente a la avenida Javier Prado. Y querían hacer ahí el gran molde del Perú. Cosa que se consiguió después, lógicamente. Entonces, nosotros llevamos al directorio, a partir de abril o mayo, esta propuesta de los chilenos. Entonces, formamos un comité de negociación que duró desde el mes de mayo, junio, hasta el mes de noviembre. Y en noviembre se llegaron ya a pulir los últimos puntos de la agenda. Y se firmó el contrato el 5 de diciembre de ese mismo año. ¿En qué consistía el contrato? El contrato fue, a mi modo de ver, el mejor contrato que se haya hecho en el Jockey Club en toda su historia. ¿Por qué? Porque se daban 12 hectáreas en concesión para que ellos edificaran ahí un gran molde que ahora existe y que todo el mundo lo ve todos los días. ¿A cambio de qué? A cambio de que nos pagaran durante 40 años, 40 años consecutivos, la suma de 4 millones el primer año, indexados con la inflación norteamericana. Ya. Y que al final de cuentas, en el año 40, subía de 9 millones, casi 10 millones de dólares. Si sacamos la media de 4 el primer año y 9 o 10 en el año 40, tenemos una media de 6.5 millones por año en promedio. Eso multiplicado por 40 años nos daba la suma astronómica para el Jockey de 260 millones de dólares en arrendamientos. Ya. En arrendamientos. Pero cuando terminara ese contrato de concesión, el Jockey era propietario del mall. O sea, el mall revertía al Jockey Club de Perú. Claro, claro. Revertía, podíamos hacer con él varias cosas, podíamos arrendarlo nuevamente a los chilenos por 10, 15 o 30 años más, podíamos venderlo o podríamos haber conseguido otro postor que pagara más por año. Entonces, en esta etapa del 9.5 al 9.9, nuestro consejo directivo comenzó a recibir esta suma de dinero importante. Y comenzamos a invertir en cosas que el hipódromo necesitaba, un nuevo partidor, un nuevo totalizador, obras en el centro de esparcimiento, etc. Al terminar mi periodo en el año 95, salgo yo... ¿99? Perdón, en el 99. Del año 5 al 9.9. Cuando salgo en el 99, se produce una despedida, realmente, yo me siento muy emocionado de la forma como me despidieron con alfombra larga, alfombra roja. Los periodistas, los preparadores, profesionales del tour, los criadores, los propietarios, todos dijeron que la labor había sido una labor estupenda. Los premios habían subido notoriamente y tanto los aras peruanos, que son los principales productores de cabido de carrera del Perú, y los propietarios se sintieron muy halagados de ver que tenían premios realmente interesantes para poder continuar con su afición hípica. Porque los premios es el principal atractivo para jalar propietarios y para jalar a nuevos aras, para que se creen nuevos aras. De acuerdo. Ok. Entonces, salí, mi periodo terminó en el año 99, en marzo, y entró mi vicepresidente. ¿El almirante Weinstein? El almirante Weinstein Borrani. Entró de vicepresidente con mi ayuda, que fue solicitada por él, y que yo me arrepiento, públicamente lo digo, me arrepiento de haberlo ayudado a que salga presidente. Y salió. Y entonces él, en lugar de cortar un poco los gastos extras que podríamos haber realizado nosotros, entusiasmados por la plata que venía y que iba a seguir viniendo durante 40 años, él encontró que no era manejable el Jockey Club. Y si era manejable, podrían haber habido varias fórmulas para manejar en base a los 260 millones que teníamos que recibir. Claro. Estamos hablando de un déficit de que yo lo dejé de 15, 18, y él aumentó a 25, 30, y dijo, hay que vender. Entonces, ahí viene el problema. Se le acerca a Weinstein, en el año 1999, la compañía Merinvest, representada por su abogado, el doctor Raúl Castro. Raúl Castro Estañaro. Raúl Castro Estañaro. El actual congresista del presidente. Exactamente.